Bueno, ¿cómo fue el ensayo y si estás en condiciones de confirmar el equipo el sábado? No, está bien. No volvieron a cambiar para tu equipo. Vamos a ver qué pasa. Vemos una semana con lo que significa perder el clásico, trabajando mucho sobre el estado de ánimo, torneo interminable y empiezan a jugar los temores que tuve yo a lo largo del torneo con un placer de corto y se acaba de lesionar a Moroso, no tenemos a San Román, empezamos a sufrir con eso, pero bien, la verdad que es un grupo inteligente, entendió que quedan seis finales, que hay que jugarla, que tenemos chance de pelear ahí, de seguir peleando ahí arriba y nos vamos a tomar hasta mañana para ver estudios de a Moroso ahora en el mediodía y luego se lo vamos a ver. Bien, probaste algunas variantes. Desde afuera da la sensación de que no solo por el resultado, por los siete goles en dos partidos, como que vas a tener que reinventar un poco el equipo, no sé si cambiar la táctica, pero sí probar algo diferente. Coincido, porque durante 22 fechas nosotros fuimos un equipo sólido, a veces vitoso, otras no, pero teníamos bien claro que por acumulación de puntos se venía trabajando de buena manera. Es entendible que ante esto, la primera vez en el año que perdemos dos partidos seguidos, hace repensar algunas cosas y seguramente sí modifiquemos nombre y sistema. Digo, ¿de vos qué esperás que también viene de perder el Clásico? Bueno, es el puntero del campeonato, ha perdido mucho de ese margen que llevaba y está en una situación que sale de perder el Clásico en su cancha, vuelve a hacerlo de local y ahí es donde diagramaremos el partido nosotros. Es un partido donde tenemos la capacidad para llevarlo al terreno nuestro, hacer un partido largo donde la impaciencia pueda jugar a favor nuestro, la impaciencia de Boca, de la gente. Pero espero un equipo con la firme intención de atacarnos desde la entrada, con un... es un equipo de jerarquía, con un técnico de jerarquía, que se ha caído algo similar a nosotros en las últimas fechas, pero que viene haciendo un torneo, es el puntero del campeonato. Así que hay que ver cómo reemplaza a Centurión, qué va a hacer esa mitad de la cancha que seguramente si juega decididamente Maroni en ganche y la posición que ocurre Barrio y Pérez por delante de Lago. Vamos a ver si Favolo Silva junto con Peruzzi van a ser los que van a usar el ancho de cancha y lo que van a intentar desde ahí progresar. Diego, en esto de levantar anímicamente en lo inmediato al plantel luego de la derrota en el Clásico, ¿encontrás quizás el elemento principal justamente para levantarlo en esto de que siguen con vida en el campeonato que están allí en la pelea y que enfrentan al puntero y le pueden desmontar? Seguro, aparte tenemos un plantel inteligente que sabe que no puede dar por terminado esto. Nosotros nos queda la parte más linda del torneo ahora, el final, donde se juega por muchas cosas y estamos ahí a la espelta activa como varios equipos. Hemos gastado la diferencia que llevábamos a los dos, pero estamos en el lote de los de arriba, así que sobra motivación o hay un montón de factores para encontrar la motivación para esta recta final, no tengo ninguna duda de eso. Diego, entre esta posible salida amoroso, lo imaginaba el equipo, tal vez un poco más contenido desde los nombres y el cambio, ¿qué más qué significaría? Que el cambio de esquema, que podemos pasar a jugar con cuatro volantes, armar un 4-2 bien definido, puede ser una de las posibilidades, creo que no va a salir de eso. Y la posibilidad de nombres, si me va a dar un poco más de desrecuerdo o no, va de la mano del partido que imagino, un partido con poca paciencia y aparte de boca, con la intención de salir a buscar desde el primer minuto, si nosotros logramos neutralizar eso y el partido corre, creo que va a jugar a favor nuestro. Si nosotros vamos a jugar el golpe por golpe con boca de arranque, podemos tener problemas. Diego, ¿te perjudica este cambio de programación semanal que tuviste que hacer teniendo en cuenta lo que pasó ayer, esta desprolijidad en cuanto al cambio de día? No, a nosotros y a boca, a nosotros un poco más porque tuvimos que rearmar viaje, cambiar el día de hotel y son todas las cosas que el secretario técnico lo hace con anticipación para no correr ningún riesgo. Lo bueno sería que se maneje de otra manera, pero no sorprende más nada acá. A nosotros, vuelvo a repetir, viniendo segundo peleando nos tocó Espinosa contra Estudiantes y cuando volvimos a jugar de local nos tocó Espinosa con Independiente. O sea, no veo por dónde cause sorpresa esta ida y venida. ¿Cómo notaste el plantel después de lo que fue la derrota del Clásico y cómo encerró la semana? No, bien. Un grupo con el dolor lógico de perder un Clásico, pero con la firme intención de seguir para adelante. Esto es la virtud que tiene este grupo. Si quieren que encontremos problemas, lo que lo hemos encontrado durante todo el año y hemos podido resolverlo. Lo que pasó, pasó. Nos molesta a todos, pero dentro de la autocrítica está también la convicción para seguir para adelante. Uno no se puede detener. Estamos ahí arriba, no tiene que opacar el muy buen campeonato que viene haciendo Newes y tiene que cerrarlo de la mejor manera. Digo, en sintonía con lo que dijiste de los nombres de hábitos. ¿Qué te genera el nombre del fino para este partido en especial que es el más trascendente de la fecha? Yo, la verdad, trato de hablar poco. Sí, no dejo de sorprenderme. Porque hemos pasado, desde que esto ha cambiado, hemos pasado por los horarios de las 11 de la mañana, de las 2 de la tarde, repetición de árbitros cada 3 partidos. La verdad, ojalá tengan un buen partido, soy un muy buen árbitro, pero hay cosas que se van a tener que acomodar para bien desde el fútbol porque así no se puede ser. No se puede cambiar el horario de un partido un día miércoles a las 7 de la tarde, enterarse del entrenador un día miércoles a las 7 de la tarde que va a jugar el día sábado. Modifica planificación, genera fastidio en los dos equipos. Y eso no está bueno. Diego, ¿Delfino es el ámbito que vos en algún momento dijiste que tenía algo personal con vos o con tu cuerpo técnico? Recuerdo aquella derrota, la primera del campeonato donde tiene el invito con Racing, con jugadas polémicas. Análisis. Está bueno que analice, está bueno que se mire, pero es indudable de que nosotros estamos viviendo situaciones que a mí generalmente, fundamentalmente me molesta. Me molesta esto, el cambio horario. Vuelvo a repetir, creo que es un inconveniente grande para Boca, para Neubel y para Boca, no para Neubel nada más. Neubel es poco más porque tiene que reorganizar un viaje. Pero yo creo que Guillermo debe estar contento con que uno tiene que adelantar lo que planificó y modificar, uno ensaya, prueba, error, vuelve a aprobar. Pero ojalá que termine todo bien y punto. ¿De Copa Argentina tienen alguna fecha al menos? A mí no me comunicaron nada. Hay alternativas que se manejan, hay en fecha FIFA que creo que es 14. Pero no sé en qué lugar, no lo han confirmado todavía. Estamos a la espera. Seguramente cuando nos toque no va a haber problema. Disculpe por la demora. ¿Podría repetir la formación para enfrentar? No, no la tengo. Lo voy a definir mañana. Lo voy a definir mañana. ¿Las modificaciones por dónde va a salir? Vamos a ver, ahí salió a Poroso con una molestia y vamos a definir el sistema que vamos a usar. A lo mejor juntamos cuatro volantes y transformamos el equipo en un 4-4-2, pero lo vamos a decidir mañana. Hoy hemos trabajado sobre esa idea, mañana la definiremos, la seguiremos trabajando para empezar al partido. En la cabeza docera, ¿estratégicamente cómo se vence a Boca o cuáles son las herramientas que tiene que aprovechar Nul para poder doblegar al rival? Me parece que va a ser un partido donde si nosotros logramos controlar al rival de arranque, a medida que vaya corriendo el partido se va a ir sintiendo la poca paciencia que va a tener la gente por una cuestión que viene de perder un superclásico y eso puede jugar a favor nuestro. Independientemente de que nosotros tenemos que levantar el nivel y tenemos que rendir mucho más de lo que hicimos fundamentalmente en las últimas dos fechas. La presión va a ser para el local, entonces entienden que el aprovechamiento de Nul será poder doblegar al rival a partir de la presión que le genera la gente a Boca Juniors. Hay que ver cómo juega el desarrollo del partido. Si nosotros hacemos un partido inteligente puede jugar a favor nuestro. Si nosotros vamos a ir a cambiar golpe por golpe y a ver qué pasa, vamos a tener problemas. ¿Se reconocen los puntos débiles que tiene Boca en la saga media? Boca tiene muchas virtudes y tiene debilidades como le sucede a todos. Es un equipo con una vocación ofensiva bien marcada con jugadores como Benedetto, Mabón, Pablo Pérez, dos laterales que pasan. Eso genera dudas en el retroceso. Por eso creo que si el sábado arma como creemos con un triple 5 ahí Pérez, Gabo y Barrios, va a buscar ese equilibrio. Así que hay que tener bien claro eso y tratar de tapar lugares donde ellos van a querer transitar con sorpresa, que son las bandas. Con... ... ...